Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Epson que nos va a mostrar un modelo nuevo de proyectores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es José Luis Rodríguez, represento a Epson Colombia y soy el Product Manager de la categoría de bioproyectores. Este tipo de productos históricamente los considero un poco fríos, un poco de educación, un poco de capacitación, un poco de entrenamiento, pero nadie se imagina que son perfectos para entretenimiento. El modelo que estamos viendo hoy se llama Home Cinema 2030, es un equipo Full HD. Este equipo es muy interesante porque si uno analiza la conectividad, uno se da cuenta que tiene dos entradas HDMI, una de ellas es compatible con tabletas y con teléfonos inteligentes por medio de un concepto donde uno coloca ese tipo de productos y el equipo lo reconoce de una forma muy sencilla. Al igual pues puedo colocar sistemas de video tradicional como DVDs, Blu-ray, DHS, decodificadores de televisión y aunque la imagen del producto aparenta ser un poco seria, fría, realmente es un equipo muy interesante. Lo primero es que yo puedo llevarlo a donde yo quiera. Pese solo 2.4 kilogramos. Lo otro interesante cuando lo colocamos ahorita a funcionar es, la forma de colocar o funcionar es muy sencillo. Simplemente es, yo llego a un sitio que puede ser mi casa, mi sitio de reuniones, mi finca, voy a dar el partido de fútbol, que debo tener. Digamos que este puede ser un Blu-ray o un decodificador. Tengo un proyector, entonces lo único que debo hacer es tener el cable de poder para darle energía a mi equipo, porque por supuesto es un equipo que necesita tener electricidad. segundo saco el cable HDMI, obviamente es un cable demasiado popular y corriente que puede salir del decodificador o del Blu-ray o de la tableta. Lo conecto, prendo en mi decodificador, mi Blu-ray, siendo, no sé, mi procesador. Voy a tratar de llenar los segundos mientras se vea el sucede a esto. ¿De dónde es mío que yo debe estar dispuesto a un telón o una pared que puede proyectar? O tenemos un telón, o en este caso tengo un telón blanca, pero lo normal, una pared, desde que tenga un co-pareble activamente, es perfecto para proyectar todo relato. Y claro, estoy viendo aquí el laptopa y no tuve que tener un enquecho y instalarlo con él, llamar en el telón, y su menos llamar a alguien que sepa de miedo, porque simplemente, como que dice, se pone mal dos cables, el HDMI con la información, sea de televisión o sea de un Blu-ray, y el cable de poder para que el equipo encienda. Listo, el equipo ya encendió. Yo puedo controlar el tamaño. Esta es una de las grandes ventajas de los video proyectores. Yo puedo hacerlo más grande o puedo hacerlo más pequeño. Inclusive, si uno analiza, en este caso, el equipo no está directamente colocado de frente a la pantalla. Entonces, hay un control muy interesante, muy intuitivo, que permite que cualquier cliente, cualquier consumidor, el niño, simplemente diga, ay, yo quiero ver el videojuego, lo coloco, lo ajusto, lo ajusto para que se vea lógico, ¿sí? Y simplemente amplío un poco la pantalla, ajusto el tamaño, ya la cubre un poco, ¿sí? De pronto le quito acá, y escojo cualquier video. Por ejemplo, vamos a escoger este. Le quiero subir el volumen, por supuesto lo voy a hacer un poco. ¿Sí? Ah, tiene parlantes directamente. Él tiene parlantes. Y lo interesante de esto es que aquí estamos viendo, creo que una pantalla casi de 70 pulgadas. Sí. Pero no invertí 5, ni 6, ni 7 millones, ni 8, ni 10, ni 19 millones, que es lo que cuesta un televisor de ese tamaño. Estoy invirtiendo 2 millones 700 con un equipo que me permite la misma calidad de un televisor. Inclusive, aquí estamos viendo un video que está en una memoria USB. Claro. ¿Sí? Que es la que tenemos conectado aquí al Blu-ray. Pero si fuera un decodificador de Direct TV o de Claro, simplemente, sintonizo el canal, y veo, y es bien, Fox Sports, Discovery, y lo que yo quiera ver. ¿Cuál ha caja de un video? El story es en el ojo como entretenido. Es como un equipo que te se alimenta en emplazamiento, de mente. Yo tengo un nuevo televisor, y quiero presionarme un televisor diferente. ¿Cómo lo hago? Entretenido por el video más difícil. Como las lunas, pues me dicen que estos dos aparatos son muy difíciles de manejar, y pues ya nos dimos cuenta que dos fijables, lo muevo, lo ajusto, y antes de tener encima una mesa. Es muy sencillo. Y lo otro que piensan es, oye, ¿qué ocurre si la lámpara, o lo que internamente el equipo tiene allá adentro, se daña? Entonces uno dice, ¿será que eso se daña? La verdad es que eso dura casi seis mil horas de uso. Seis mil horas de uso son, ininterrumpidamente, casi tres años de treinta horas de uso semanales. Claro. Lo cual significaría que un consumidor normal utilice el Wii, el Xbox para jugar videojuegos, vea películas, vea televisión, o simplemente haga karaoke desde su computador, pues no sé si alcance a utilizarlo treinta horas semanales. Y hay una cosa muy interesante. Aunque la lámpara dura seis mil horas, si llegara a dañarse por uso, o sea, lo utilicé tres años e interrumpidamente treinta horas semanales, el coste de una lámpara no sobrepasa los trescientos cincuenta mil pesos. Entonces, la verdad, hay muchos mitos sobre este tipo de productos. Sí, como el apagarlo, ¿no? Sí. Como que si yo lo apago, como que si yo lo muevo, como que si yo ¿qué hago? Como que, mire, en este caso el equipo está prendido, y yo simplemente lo que hice fue colocar un stand-by, muevo una tapita, ya volvió, lo desubique completamente, sí, lo pongo desubicado, y puedo volver nuevamente a ajustarlo de la forma más sencilla. Hay una cosa muy interesante, si yo quisiera jugar en este momento Wii o Xbox, pues yo puedo colocar el proyector más de lado, ¿sí? Lo dejo funcional, que se vea bien presentado, y simplemente los jugadores se van a hacer a este lado, porque están viendo la pantalla prácticamente de frente con los sensores. O sea que un equipo de eso no necesita estar ni en el techo, ni con una escalación totalmente extraña, costosa, diferente, sino que lo dejo acá por encima de la mesa, por juego de lo hago, el juego de los consensores, con pago, para las, lo desco, y me pigo, y finca, tiendo y parándelos a mi hacha. Bueno, todos los estudiados tienen una cosa full sobre los mitos. Encuentemente, son dos mitos. El proyector general señor, pues cuando ni mirarlo, el primo podía pagar, yo vi, no tenía que esperar, no se podía, que si no, no, no la voy a apoderar, sino que lámpara y de mirar, veo que ese es muy fría versátil, cerrar los cuidados de botes, mucho más épico. Volviendo al tema, ya te cuento los mitos, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió con mi consumidor, muchas veces, cuando le decían, oye, que saber un partido de un grupo o un bar o un restaurante, sentían que los jugadores se veían como mal presentados, como lluviosos, como, y uno decía, ah, los proyectores no sirven, los proyectores se ven grande, pero, pero prefiero el televisor. Entonces, ¿qué ocurre? Es porque los bar y los restaurantes no tenían lo que hoy en día tenemos todos, y es la posibilidad de un decodificador HD. O sea, hoy en día un consumidor normal dice, en mi casa quiero tener un deco HD, tú pagas 10 mil, 20 mil, 25 mil pesos más, pero sabes que puedes alimentar y ver canales premium HD. Hoy en día, ¿qué debe hacer un bar o un restaurante que quiera mostrar, por ejemplo, ahora Colombia en el mundial? Los partidos por DirecTV, por ejemplo, necesita tener el deco HD, y lo que uno hace es tomar la salida del deco por HDMI al proyector, y el proyector, ¿qué va a presentar? Imágenes en HD o en Full HD, como si fuera un televisor común y corriente, con una ventaja que los televisores no tienen, es que cuando uno compra un televisor, se casa con un tamaño de pulgadas específico, pero cuando ya tenga un videoproyector, puedo tener 50, 60, 90, 100, 100 mil pulgadas, dependiendo de donde lo quiera colocar yo. Este en particular, ¿cuántas pulgadas existe? Puedo trabajar hasta 300 pulgadas, pero con 120 pulgadas, aseguro que cualquier problema va a estar feliz y dichosa, inclusive con 80, es que ya tener 80 en casa, ya es algo que sale de lo convencional. Se implica tener una casa muy grande. Exacto, en cambio un televisor de 80 pulgadas que existen, que cuestan más de 10, 15 millones de pesos, son realmente monstruos. Usted los deja en un sitio, ahí quedó. Cambia un aparato de esos, usted simplemente a donde lo quiere llevar. Entonces, ¿el cuidado cuál es? Realmente los cuidados son básicos. Este es un equipo que funciona simplemente como con aire. Él toma aire del ambiente y saca aire caliente que internamente se genera por la lámpara que tiene adentro. Entonces, el principal cuidado en este tipo de productos es, todo este tipo de sistemas por donde el aire circula, uno lo que debe tenerlos es bien no taparlos. Inclusive estos bioproyectores, aunque la gente lo llama video, ¿sí? Tienen unos sistemas donde protejan al equipo de impurezas. Los llamamos filtros. Los filtros se limpian como el filtro de un carro. Se pueden coger a golpecitos para que salga el mugre o simplemente se pueden aspirar. ¿Qué hace este tipo de filtros? Evitar que el equipo internamente entre en impurezas, contaminación, polvo, tierra. Porque como cualquier equipo electrónico, si entran ese tipo de impurezas, puede empezar a generar fallas. Entonces, esto es muy importante. ¿Cada cuánto debo hacer eso? Si uno lee el manual juiciosamente, dice que cada 100 horas de uso. Pero, pues, también depende del sitio donde uno lo coloque. Si lo voy a comprar para un negocio y sé que el bar está lleno de tierra todo el tiempo, yo lo haría a las 100 horas. Si es una casa convencional, 300, 400 horas. Es algo que normalmente se hace. Otro culinado, si es un ciclo donde se va mucho la luz. O sea, que se ve energía que le hicieron. En este momento el equipo está prendido, pero la luz es como si llegara a esto. Es malo. Dañar que dolor. Entonces, eso, eso, es un placer o loco. Fuente, ¿no? Entonces, es cortar el equipo de ese. Si, supone una función. Muchas. Donde, un embargo, el tiempo, sin enterrar el equipo, constantemente, le dice, no habilite, va a pagar, para que el equipo se dañe. Ah, ok. Esa opción es cosa muy equipos, no es que los equipos. Ah, yo recibí de los tres interesantes a 100. Y he escuchado, y que el electrodomes, yo le expandé, no lo mismo. Vendieron el electrodomes, algunos ecos de ajena, mismo de Bogotá, como es, la de tu en Cartagena también, que en equipos electrónicos. Entonces, hace, cuando yo hice un aparatito de ecos en Cartagena, no se preocupen, salen ningún problema. Entonces, en Bogotá, internamente en el menú hay un sistema en control de alta, y tú, uno debe activarlo. Entonces, son tips muy importantes, porque lo que le estoy diciendo el equipo es, oye, vas a trabajar en unas condiciones un poco, no adversas, pero donde el oxígeno escasea. Entonces, al igual que los deportistas, el oxígeno también afecta a ese tipo de productos. Entonces, simplemente en el menú, aquí ya lo voy a volver a aprender, activo en el momento de la compra, y normalmente nuestros promotores de ventas de Epson hablan de este tipo de productos. Ok. Esta categoría de home cinema es una categoría específica, creada por Epson, ¿para qué? Para entretenimiento. Epson tiene equipos interactivos, equipos de oficina, equipos educativos, equipos para grandes auditorios, equipos, tenemos más de 50 modelos en el portafolio. ¿Quién creyera que aquí en Colombia se venden más de 30 modelos mensualmente de diferentes referencias? Inclusive, en el tema de los home cinema tenemos 6 referencias, incluyendo los pre-center y home cinema, que los tenemos de todo tipo de tamaños, de precios. Este modelo que estamos viendo hoy es un modelo que es opción 3D. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un Blu-ray y una película 3D y la quiero ver en 3D, lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es comprar unas lentes o unas gafas especiales que Epson tiene para poder habilitar. ¿Esas gafas son activas o pasivas? Son tecnología activa. Ah, ok. Perfecto. O sea que este equipo es un equipo Full HD, pero con opción 3D. Digamos que hay personas que les gusta el tema de 3D, aunque todavía no hay mucho tipo de material, y con este tipo de productos se puede ver material 3D sin ningún problema. Pero el equipo como viene, es así como lo hemos visto, con su cable de poder, un control remoto, un manual de usuario, que vale la pena leer, y realmente en Epson tenemos, aquí estamos viendo otro video, tenemos un soporte, un call center donde las personas pueden llamar, preguntar, inclusive por nuestra opción en Bogotá, donde podemos ver, por supuesto, resolver inquietudes sobre el producto y demás. Como les comentaba, aquí pudimos haber visto una película en dibujos animados, pudimos haber visto un carajo, que tuvimos lo que uno quiera. Aquí realmente no tiene nada que hacer, nada que hacer. Respecto a un televisor, es exactamente el mismo concepto, pero en forma de proyección. Entonces, si se dan cuenta cada vez que yo cierro esta etapa, el equipo entra en un modo de reposo, ahorro de energía, pero el equipo no se apaga. Ese es el famoso rey de la película. Entonces uno dice, bueno, vamos a tomar algo, descansemos. Para hacer el maíz tiro. Sí, cosas de estas. Y cuando uno ya dice, bueno, sigamos nuevamente, uno de la tapita, el equipo vuelve a activar su lámpara, el video vuelve otra vez a funcionar, y ya tenemos nuevamente imagen Full HD 1080 en un equipo, por supuesto, con un valor muy por debajo de lo que uno encontraría con un televisor, de estas mismas características. Como le comentaba, esta es una categoría de productos, que comienzan con equipos multifuncionales, que tienen audio proyección, y que pueden funcionar con tabletas o con teléfonos inteligentes, hasta equipos ya 3D muy sofisticados para salas un poquito más profesionales de entretenimiento. Pero con este equipo, este equipo consideramos va a ser la sensación en este año 2014, año de mundial, año de fútbol, año de deportes, de juegos olímpicos, de invierno, de muchas cosas que la gente quiere entretenerse y se quieren entretener diferente. O sea, el televisor, bien, ya lo tengo, pero quiero más. ¿Qué es ese más? Es un proyector de entretenimiento Home Cinema, de hecho, eso es. Es ese más que nosotros podemos dar, esa es la categoría de productos, obviamente confiable, con una marca líder en el mercado de este tipo de productos, y como ustedes dieron en el video, pues no hay nada más que hacer, simplemente es ahorremos y a comprarlo, a comprarlo. Ya este tipo de productos están codificados en Alcostos, Catrones y Panamericana, porque sentimos que ya el consumidor ya está entendiendo que los proyectores ya no son lo que eran antes, los aparatos fríos, como que de oficina, no decían nada. Ahora son una herramienta alternativa para que tenerlo en el hogar, en familia, con amigos, en la finca, lo que uno quiera. Ese es el tema de bioproyectores y ese es el tema que, gracias por permitirnos poder presentar, ¿por qué? Porque es una alternativa muy interesante que muchas veces el consumidor dice, quiero un televisor más grande y ya no le cabe, ya no me cabe el de 90 pulgadas en la casa, pero si me cabe un bioproyector que emite las mismas 90 pulgadas y solo pesa 2.4 kilos. Claro. Una última aclaración sobre el tema de 3D. Para emitir 3D, la fuente, llámese DVD, Blu-ray o computador, debe emitir en 3D, ¿cierto? Así es, así es. 3D, digamos que hay productos que convierten de 2D a 3D. No es lo mismo el resultado. Sí, pero específicamente este tipo de producto, este Home Cinema 2030, es un producto que necesita que la fuente, ya sea el Blu-ray, la película o el decodificador, la señal de televisión, venga 3D. O sea, si no viene 3D, el equipo no va a proyectar en 3D. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, lo esperamos en texetera.co. Muchas gracias. Ok, bueno, hay algo que se nos salió un poco del anterior video y vale la pena tenerlo, y es algo muy relacionado con dispositivos móviles. ¿De qué se trata? Sí, muy importante. Lo que pasa es que, así como hoy en día es muy normal que las personas impriman Wi-Fi, Edson desarrolló un software que se llama iPrint, que uno baja gratuitamente para Apple o para Android. Ese mismo concepto Edson nos desarrolló para proyectores. Hoy en día es muy normal que uno compre un proyector para oficina y sea Wi-Fi, o por lo menos tenga opción Wi-Fi. ¿Qué significa opción Wi-Fi? Que uno compra un módulo, vale normalmente 230 mil pesos, y ese módulo hace o permite que el video proyector reciba imágenes Wi-Fi. ¿Qué ocurre? Que Edson desarrolló esta aplicación que se llama iProjection. iProjection es una aplicación gratuita, como iPrint, que es para impresión, en la cual el consumidor lo que hace es identifica en un espectro de espacio los proyectores que estén Wi-Fi, y simplemente escojo uno de ellos y me conecto. ¿Qué tipo de imágenes yo puedo conectar? Puedo conectar imágenes, ya sea bajados de la nube, por ejemplo, tengo en Dropbox mi presentación en PowerPoint y voy a necesitar una conferencia y no traje mi computador, pero tengo toda mi información en el Dropbox. ¿Qué hago? Lo bajo, lo lanzo a la aplicación iProjection, él a su vez la lanza al video proyector y yo envío la imagen, ya sea un proyector Wi-Fi, Epson, o por ejemplo el que estamos viendo en este momento, el Home Cinema 2030, es un equipo que con el módulo también podría funcionar de esta forma. Ok. Aunque es un equipo de entretenimiento, esta función, desde el punto de vista de entretenimiento, sería de pronto para mostrar las fotos del viaje, del paseo que tenga en la nube, o para mostrar fotos que estén tomadas en mi tableta o en mi teléfono inteligente, o simplemente cualquier ítem que yo os considere importante, él lo muestra como formato de imagen. Bueno, una de las grandes preguntas es, ¿la conexión es directa del smartphone o del dispositivo móvil al proyector o debo estar conectado a la misma red Wi-Fi? Digamos que yo puedo hacerlo de dos formas, o sea, la puedo hacer de las dos formas que me acaba usted de comentar. Lo llaman punto a punto. Punto a punto es que yo entablo una comunicación directamente entre el teléfono inteligente y el proyector. Ok. Pero me salgo de cualquier otro tipo de conexión. O sea, que si yo tenía en mi teléfono inteligente una red de datos con internet, la pierdo, porque lo que yo estoy haciendo es conectándome directamente al proyector. Creé una red entre el proyector y el teléfono inteligente o tableta para enviar imágenes. Eso se llama punto a punto. Ok. Si yo no quiero sacrificar los datos, el internet o en la compañía o en mi casa, tengo un router donde tengo Wi-Fi, internet por supuesto, entonces lo que yo hago es conecto el proyector a esa red, conecto el teléfono a esa red y ya como los dos están conectados a la misma red, no pierdo datos, no pierdo información y a su vez estoy enviando lo que necesito enviar al proyector para proyectar. Buenísimo. Esa es muy buena. Total. Lo que pasa es que necesitaríamos tener la red, por supuesto, habilitada en los dos casos, para el teléfono o tableta y para el proyector. Esa es la que se acostumbraría a hacer para no perder ningún tipo de información. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto.